Música Gente que tiene muchos años viviendo acá y que los problemas fueron incrementándose La gente vivía como escéptica con los gobiernos anteriores Decían que era lo mismo, que siempre prometen y nunca cumplen El oriente de la ciudad estaba muy estigmatizado con cuestiones de violencia Además de que estaba en un cierto abandono De inmediato fue la idea de intervenir Uno llegaba a tocar las casas, no, oiga, se van a pintar las casas Cuando empezaron a fondear las casas con el color blanco La gente ya dijo, esto sí es verdad Música Salían a la calle a ver qué estaba pasando y luego ya se ha arrimado el vecino Y oye, quién está pintando Y yo empecé a ver esa comunicación entre la gente Poco a poco ellos fueron cambiando su idea acerca de este proyecto No, es que sí, es que se ve bonita la colonia, es que ya cambió Un gusto de llegar, ver tu casa bonita y hasta adentro es más alegre, ¿no? Pero lo que en realidad va a perdurar fue como ese lazo que hicieron entre la sociedad Este proyecto tiene que dejar una capacidad instalada De tal manera que ellos puedan organizarse Da gusto porque esa gente antes no se reunía Sabemos la problemática que hay entre nosotros La platicamos, entonces ya no es lo que vengan y nos ofrezcan Sirvió este programa para que la gente se viniera más Y la verdad que sí cumplió Se están haciendo cosas que antes no se hacían Antes los gobiernos ni siquiera nos miraban Lo que se demuestra son los hechos La gente creyó Entre ellos se empezó a generar como este pretexto de volverse a saludar Porque mirarse a los ojos siempre es importante El color es solamente la representación de los cambios que pudimos provocar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!